Instagram, pero y al family el pasado sábado 19 de mayo, Meghan Markle cambió radicalmente su vida pues de manera oficial ya forma parte de la familia real luego de contraer nupcias con el príncipe Harry. Sin embargo, no todo es felicidad para Meghan pues desde ahora deberá seguir ciertos protocolos y para ello tuvo que renunciar a gran parte de su vida comenzando por dejarse a posentos. Los demás deberán hacer lo propio, así que nada de antojos nocturnos para Meghan ni para nadie. Dulce sueños aunque esta regla no es una obligación, dentro de la monarquía se considera inapropiado o de mal gusto irse a dormir antes de que la reina Isabel II lo haga, motivo por el cual Meghan deberá esperar a que a que su alteza real lo haga primero, es más la siesta. Y de escotes no hablemos porque definitivamente están prohibidos, mariscos restringidos tanto los mariscos como las carnes, raras o pesadas, es algo que también tiene prohíbo y esta regla aplica para todos ya que consideran son alimentos que pueden atentar contra el bienestar gastrointestinal, así que no los volverá a disfrutar. Política. Esa palabra tiene que salir del vocabulario y mente de Meghan ya que no está permitido que la nueva integrante de la familia real se pronuncie por ningún partido, es más no puede votar ni se votada, ninguna muestra de amor este punto quizás sea el que más trabajo le va a costar seguir, pues los duques de sus ex tienen prohíbo. Tener muestras de amor en público, es decir, consideran inapropiado el hecho de tener un contacto físico ante la sociedad, al grado de que no es bien visto que se tomen hasta de la mano, duquesa de sus ex Meghan Mark el príncipe Harry duques de sus ex protocolo real reglas de la monarquía lo que Meghan tiene prohibido hacer. ¡Gracias!